Desde la publicación del registro oficial de la ley que condona intereses, multas y recargos generados por el no pago de impuestos con el servicio de rentas internas, la respuesta en Loja, El Oro y Zamora ha sido favorable. De al menos 116 mil contribuyentes, 1.792 se han acogido. 1.792 contribuyentes que ya se han acogido en la zona 7, esto nos ha arrojado una recaudación de 332 mil dólares a la presente fecha que ya son beneficiarios de la ley de remisión. Jorge Zúñiga, director zonal del SRI, indica que en el portal web se establecen opciones informáticas para verificar el monto total de la deuda a pagar y el beneficio que se obtiene a partir de la ley. De acuerdo a los casos, deudas notificadas, declaraciones tributarias, impuestos vehiculares y cuotas RICE. Se acogen también contribuyentes o sociedades sin fines de lucro que tengan pendientes declaraciones, que por lo general las declaraciones de la sociedad sin fin de lucro no tienen actividad, pero se les ha generado multas por cada formulario o por cada obligación que no ha sido presentada. En la zona 7 se tiene una meta a recaudar de aproximadamente 22 millones de dólares, de los cuales al menos 5 millones se recaudaría en la provincia de Loja. Para orientar a la ciudadanía sobre este beneficio, el SRI se encuentra realizando brigadas informativas. Desde el 29 de julio hasta el 8 de septiembre ya sería al 50%. Estamos haciendo brigadas de visita a todos los cantones sin dejar ningún cantón de visitar. Estamos desplegando funcionarios, estamos dando capacitaciones en las cámaras, en los gremios, en las asociaciones. Con imágenes de Jorge Cuadrado para Mundo Visión, Claudia Román Galindo.